¿Qué tal? Sean todos bienvenidos un fin de semana más al resumen semanal que venimos realizando durante los últimos meses aquí en Radio Televisión Mogán con respecto a las noticias más importantes de Canarias y sobre todo también de su municipio. Arrancaba la presente semana el pasado lunes 21 de mayo con las mejores imágenes que nos dejaba la octava edición de FIMAR que batía récord de participación. Hasta 45.000 personas se dieron cita en el Parque Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria donde estuvo presente por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Mogán. De esta manera nos lo contaba nuestra compañera Sabina Ortega, presentadora habitual de los informativos de esta casa. Como decíamos también participó por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Mogán en un stand que promocionó las tres ferias del sector primario que mantiene el municipio y que también ofrecía una degustación del producto estrella del mar, el atún rojo servido por los alumnos del PFAE con recetas especiales. Vamos a escuchar algunos detalles por parte del concejal de pesca Artemio Hercules. Este año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Mogán está presente en la Feria Internacional del Mar. Es la octava edición de esta feria en la que se pone en valor, en relieve toda la actividad que va relacionada con el entorno marino, con la costa, actividad náutica, recreativa y como no el Ayuntamiento de Mogán en este caso, como por tercer año consecutivo, como decía anteriormente, lo que traemos es la promoción de los productos de nuestro sector primario. Productos tanto de la tierra como del mar, que aunque en la tierra pudiera sonar un poco extraño que se promocionen el clima, nuestro clima, nuestra temperatura, nuestro entorno salino, pues hace que tengamos unos productos de la tierra también magníficos. Pero principalmente lo que traemos es la promoción de los productos del sector primario de la pesca. Nuestro atún con la Feria del Atún que tenemos a las vistas, pues este es el mejor marco, un marco inmejorable para promocionarla y darla a conocer para el resto de la población de la isla. Entonces, dentro de las actividades que tenemos en el stand del Ayuntamiento de Mogán es la de una muestra de degustación de atún rojo de Mogán en este caso, que en horario de 11 a 1 vamos a estar los tres días que dura esta feria haciendo degustaciones de este producto para acercarlo al consumidor y que sepan las maravillas que tenemos en nuestro municipio. Y las fiestas de María Auxiliadora que daban comienzo el pasado fin de semana con actividades también enmarcadas para los más pequeños. También este fin de semana los vecinos y vecinas del municipio podían disfrutar de las fiestas patronales en honor a María Auxiliadora, la Virgen que se homenajeaba este fin de semana con varias actividades enmarcadas también para los más pequeños. El plato fuerte se vivió el pasado sábado con la romería en honor a la patrona que daba comienzo a las 7 de la tarde y finalizaba con una gran verbena desde las 11 en Puerto Rico con los grupos musicales. El domingo día 20, las primeras actividades familiares comenzaron a las 12 de la mañana con hinchables acuáticos y una fiesta de la espuma y un campeonato de fútbol en burbuja. A las 2 de la tarde los vecinos compartían una gran paella popular. Y el viernes se presentaba el libro La Fiesta de los Países Kids de la escritora Amalia Fajardo, recomendado para menores de quinto y sexto de primaria, de primero y segundo de secundaria. El viernes comenzaba una actividad que era la presentación del libro La Fiesta de los Países Kids de la escritora Amalia Fajardo, una publicación recomendada para jóvenes de entre quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria, con la que se pretende concienciar de que comer sano no es una lata, destruir estereotipos sobre el físico y trabajar tres temáticas muy importantes para educar en valores, la vida sana, el antibulling y fomentar la diversidad, como recordaba la propia autora Amalia Fajardo. Creo que es fundamental que los niños desde edades tempranas se familiaricen con lo que es comer bien, que lo que es tener una alimentación saludable, divertida y amena, que no es comer puré, ensalada, pescado a la plancha, que no, que hay 20.000 variedades y que ellos desde pequeños adquieran el hábito de divertirse y disfrutando de la comida sana. La buena convivencia que hay entre ellos en las aulas, la verdad que sí, y es una cosa que hay que destacar porque no suele ser lo normal, y más en estas épocas donde hay tantísimo acoso escolar y bueno, yo por lo menos en Mogán he visto que hay muy buena convivencia. Efectivamente han trabajado el libro que tiene tres pilares fundamentales que es la autoestima, la alimentación saludable y el deporte. Son tres pilares para hacer el día de mañana una persona saludable y el día de hoy un niño o una niña saludable. Ese programa de Cultura Aula entre la Consejalía de Educación y también la de Cultura, como recordaba la propia concejala del área de Educación, Pino González, que destacaba la importancia de este tipo de actividades. Creíamos que era una buena manera de acercarnos a esta realidad a través de este libro que se ha trabajado en las aulas de los centros del municipio, como hoy han podido comprobar y han demostrado nuestro alumnado del CEO de Mogán y tanto en el CEIP de Cercados de Espino, y entendemos que desde el primer momento cuando lo planteaba Amalia era una buena tarea para llevar a los centros escolares y mejorar de alguna manera la educación integral del alumnado. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con su libro que se repartió, que se trabajó en las aulas, y la suerte además adicional de contar con ella hoy para que directamente plantee a los alumnos y alumnas esa experiencia, ese mensaje y que escuche también ella a su vez lo que los niños y niñas han entendido de su libro y le plantea de primera mano esas dudas y hagan esas sugerencias. Y el Ayuntamiento de Mogán, que ha preparado diferentes actividades para celebrar el Día de Canarias, lo hará el día 29 en Arguineguín y el día 30 en Playa de Mogán. El día 29 en Arguineguín y el 30 de mayo en Playa de Mogán se van a poder vivir diferentes actos, entre los que se incluye el homenaje a la artesana de Palma del municipio Pino Lorenzo, una muestra etnográfica, un encuentro de folclore y un concierto de música popular. El martes 29 de mayo, además, las actividades van a comenzar en el Instituto de Arguineguín con una especial celebración que contará con los centros de mayores del Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín. El alumnado del instituto ha participado en estos últimos meses en un proyecto junto con estas personas del Centro para la Autonomía Personal. También, esa misma jornada, en horario de 6 a las 10 y media de la noche, tendrá lugar en la Plaza Péregal II de Arguineguín la celebración de la víspera del Día de Canarias con una muestra etnográfica que incluirá trabajos de artesanos realizados en vivo y se colocarán a lo largo de la plaza diferentes puestos de degustación y venta de productos de la tierra como queso, miel o repostería artesanal. Nos vamos rumbo al martes cuando conocíamos que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ya ha presentado el nuevo borrador del decreto de alquiler vacacional ideado para regular esta modalidad de alojamiento. El borrador del decreto del alquiler vacacional ya tiene las primeras reacciones. Hablamos de esa presentación por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que presentaba el esperado borrador del decreto del alquiler vacacional ayer con el que se pretendía regular esta modalidad de alojamiento. En este documento se ha eliminado el alquiler a zonas turísticas y edificios de nueva construcción, aunque deja la última palabra a las instituciones locales como ayuntamientos y cabildos para que decidan si se cumple o no esta regulación en determinadas zonas. A partir de ahora se abre un plazo de varios meses para que los principales actores involucrados puedan presentar alegaciones. Y ya ha tenido las primeras reacciones por parte de los alcaldes de los municipios turísticos de Gran Canaria. Vamos a escucharlos. Desde la asociación de municipios turísticos le hemos reclamado al Gobierno de Canarias que este tipo de... cuando se está trabajando en leyes que cuenten con aquellos municipios al final que vamos a ser afectados y que son los que trasladan lo que es la competencia en sí porque prácticamente el ayuntamiento es el que va a tener que asumir prácticamente lo que es el futuro, la ordenación de las viviendas vacacionales y no lo creemos tampoco justo. Esto se tendría que haber trabajado con anterioridad, en consenso con el Gobierno de Canarias porque al final los afectados somos nosotros. Pero sí es cierto que necesitamos un instrumento para ordenar lo que a día de hoy está en desorden en los municipios turísticos, en este caso en San Bartolomé, Tirajan y Mogán en ese modelo mixto de residentes con turistas. Clasificar el turismo, clasificar las zonas turísticas porque además tampoco resuelve el tema de la residencialización y la subida de los alquileres en otros destinos. Imaginemos Arinaga, imaginemos Salineta, imaginemos la propia zona de las canteras con lo cual este decreto va a seguir empujando a que en esa zona siga subiendo el alquiler para los residentes. Y por otro lado, tampoco el decreto resuelve el fomentar las viviendas vacacionales en el interior de la isla de Gran Canaria porque también pretendemos que los turistas vayan al interior ocupen las denominadas viviendas sociales, las casas rurales, las viviendas vacacionales porque el decreto en su artículo 8.E también lo prohíbe porque dicen aquellos lugares donde esté permitido por el planeamiento en este momento en Canaria, en ningún sitio, porque es una cuestión novedosa la vivienda vacacional y el uso de las mismas por los turistas. Estas reacciones se realizaban hoy en la asamblea que se ha mantenido por parte de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas a la cual también acudía Tom Smulders. Vamos a escucharles. Tenemos que pensar que el problema que tenemos nosotros en el sur que la zona, el suelo turístico es muy limitado, ni llega al 3% de nuestra superficie de la isla y nuestro problema es muy diferente a lo que puede tener La Palma o lo que puede tener Tenerife. Nosotros tenemos que defender lo que es lo nuestro y los alcaldes del sur están de acuerdo con el procedimiento de lo que nosotros hemos introducido. Reiniciar la actividad de camas turísticas que están en suelo turístico y están perdiendo y están dando lugar al alquiler turístico ilegal, puro y duro. Creo que lo primero que hay que hacer, y así lo hemos propuesto, a los representantes nacionales del PSOE y también a la Secretaria de Estado de Turismo de PP en ese sentido que por favor agilicen este cambio de la ley porque evita muchísimos problemas en su primer escalón y que es la democracia de la base absoluta para que cada uno si tiene un complejo tranquilo y no quiere el alquiler vacacional no proceda. Y también ha marcado en el sector turístico el nuevo acuerdo al que han llegado las camareras de piso para que sean reconocidas las patologías que sufren en el ámbito laboral. Hablamos de las camareras de piso que han visto como una lucha después de varios años, han visto que se van a recoger de a partir de ahora las patologías que sufren por su ejercicio laboral. Los sindicatos principales, UGT y CCO, han anunciado este acuerdo con el gobierno central para incluir dentro del cuadro de enfermedades profesionales algunas de las dolencias específicas que padecen las camareras de piso de hoteles. En concreto, se reconocerán como enfermedades profesionales patológicas que hasta la fecha no se vienen tratando adecuadamente síndrome del túnel pancarpiano, bursitis o epicondilitis. Se celebraba también la segunda sesión del Consejo de Barrios. Durante el Consejo se abordaron diferentes temas a realizar durante todo el año. Es una sesión ordinaria por segundo mes consecutivo ya que ayer se celebraba esa segunda sesión del Consejo de Barrios en la que se abordaron los cambios en la base de los presupuestos participativos. También se informó sobre el plan de modernización de Playa de Mogán o el plan de ordenación urbana y otras actuaciones que se van a realizar durante este año. A esta reunión asistieron los 15 representantes del Consejo que actúan como vocales con voz y voto y que acordaron que la reunión se realice con carácter ordinario cada seis meses. Y a partir del próximo viernes 1 de junio saldrá la convocatoria para ofrecer nuevas propuestas vecinales. Todos los vecinos y vecinas interesados del municipio en realizar sus propuestas podrán realizarlo. Tendrán un periodo de 45 días y en esa sesión que veíamos anteriormente se abordaron esos presupuestos participativos que han aumentado la partida presupuestaria de 50.000 euros. En total serán 300.000 euros con los que los vecinos podrán proponer aquellas propuestas que quieran ver realizadas en el municipio en un plazo de 45 días desde su publicación que será el próximo 1 de junio. Una iniciativa de la Consejalía de Participación con la que quieren mejorar la involucración de los vecinos que podrán presentar sus iniciativas siempre que cumplan con los siguientes criterios que sean acordes con la legislación vigente que estén en el marco de competencias del Ayuntamiento de Mogán que intenten mejorar el municipio que la inversión sea coherente con el presupuesto total destinado y que se encuentre debidamente identificada la persona que lo propone. Vamos a escuchar a la Consejala de Participación, Pino González que nos hablará también de esa participación que en los últimos presupuestos participativos fue bastante escasa solo 91 vecinos apoyaron estos presupuestos. Dentro del orden del día dábamos cuenta los distintos concejales y concejalas de las actuaciones que se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo durante este año tanto lo que corresponde a obras en los distintos barrios como a servicios como pueden ser por ejemplo el estado en el que se encuentra la licitación del servicio de recogida de residuos el recién adjudicado de parques y jardines y distintos servicios que se han adjudicado. También se informaba del estado de obras como la Gran Canaria 500 que durante esta semana ya se procede a la finalización de la obra el saneamiento de Barranquilla y Andrés y distintas obras, el inicio de la obra del parque de Puerto Rico y distintas obras por los barrios en el estado en que se encuentran. Incrementamos la partida pasando de los 250.000 euros que se adjudicaban el año pasado se destinaban el año pasado para esta partida ahora para el próximo año queremos destinar 300.000 euros para que los vecinos y vecinas del municipio de Mogán presenten propuestas para decidir en qué quieren que se gaste el dinero público. Y el miércoles nos despertábamos con una noticia sobrecogedora un robo en el ayuntamiento de Mogán los trabajadores se encontraban con varios papeles revueltos en su llegada a su puesto de trabajo. Robo en mitad de la noche al ayuntamiento de Mogán esta mañana los trabajadores del consistorio se llevaron un susto al encontrar esta misma mañana todos los papeles armarios y cajones revueltos de la primera planta de este edificio aún no se han identificado a ningún sospechoso pero ya se ha presentado una denuncia a la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido el personal administrativo se encuentra trabajando para realizar un inventario de las pertenencias. Hemos empezado el día con esta lamentable noticia de que durante la noche habían entrado en las dependencias municipales en el ayuntamiento de Mogán en la segunda planta parece que han accedido a través de una ventana de uno de los despachos de la segunda planta y pues nos encontrábamos como algunos de los despachos de esta segunda planta del ayuntamiento de Mogán habían sido manipulados, roperos abiertos, cajones también manipulados y bueno pues así empezábamos el día y por supuesto dábamos cuenta a la Guardia Civil que estuvo durante la mañana allí haciendo la investigación luego a continuación hemos presentado la correspondiente denuncia en nombre del ayuntamiento de Mogán para que se haga la investigación correspondiente también y bueno parece que ahora mismo pues ya está procedimiento abierto para intentar averiguar quiénes son las personas que han podido entrar durante la noche en el ayuntamiento de Mogán han recogido huellas que hay posibilidades de poder encontrar y continuar con esta investigación que ahora mismo ya está en curso y bueno pues a ver si tenemos suerte e intentamos de alguna manera resolver este tema porque la verdad es que es bastante desagradable durante la mañana pues la sensación que te puede dejar en el cuerpo el saber que han entrado en estas dependencias que la verdad es que no sabemos el alcance en estos momentos todavía no se echa nada en falta pero bueno no sabemos tampoco todavía si falta algo pues ya será durante estos días los próximos días los técnicos y los trabajadores del ayuntamiento mirarán a los expedientes porque en realidad en el ayuntamiento no hay nada de valor que poder robar por lo tanto lo que tenemos es documentación y habrá que dejar pasar unos días para echar en falta si falta algo y la situación de la televisión canaria que sigue en el limbo agudizada por la dimisión de Santiago Negrín como presidente del consejo rector hace menos de una semana la televisión canaria continúa en una situación de limbo total tras después de cinco días de dimisión del presidente del consejo rector Santiago Negrín hace como decimos menos de una semana ahora mismo el parlamento de canaria se encuentra trabajando en los trámites para aprobar una ley de emergencia respaldada por todos los grupos políticos salvo Nueva Canarias para designar a un administrador único que asuma la dirección del ente de manera provisional y que tendrá por delante la tarea inminente de evitar que la televisión canaria se vaya a negro el próximo 30 de junio Noticia para abrir el jueves día 24 de mayo la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias presentará alegaciones al nuevo decreto de alquiler vacacional Han decidido por parte de la Asociación de Municipios Turísticos presentar alegaciones al decreto de alquiler vacacional en total los alcaldes de los cinco municipios integrantes de la Asociación de Municipios junto al alcalde de Pájara a punto de sumarse a esta organización participaban ayer en la mesa de debate que abrió el foro Futurismo Canarias 2018 junto al presidente del Cabildo de Tenerife y el viceconsejero de turismo del gobierno de Canarias adelantaron por ejemplo que trabajan en un documento en el que se recoge en un conjunto de alegaciones al decreto de alquiler vacacional conocido esta semana ya que según aseguraba el alcalde de ADG creen que hay contradicciones y tienen que ser escuchados en un tema tan sensible y que demanda una regulación inteligente para que el problema se convierta en una oportunidad la asociación va a pedir reuniones con el gobierno de Canarias para tratar la ley de coordinación de policías locales y otros asuntos que afectan directamente a los municipios turísticos El jueves también se presentaba el programa de fiestas que se llevarán a cabo del 1 al 13 de junio en el casco de Mogán con un modelo renovado y cargado de actividades Esta mañana se presentaba junto al concejal de eventos Ernesto Hernández estas fiestas patronales de San Antonio El Chico frente a la iglesia de San Antonio de Padua acompañada también de varios concejales del consistorio La alcaldesa ha señalado que este año las imágenes que componen el programa recuerdan la entidad de nuestras fiestas y son las que formarán parte de la exposición Mogán a lápiz del artista Eduardo González que se exhibirán este fin de semana durante la expo de Mogán Entre los actos programados destaca la noche del 1 de junio el pregón de las fiestas y el noveno memorial de Juan José Rodríguez Sánchez que contará con las actuaciones de los sabandeños también de Geray Rodríguez Domingo Domínguez El Corrado y Pedro Manuel Alfonso Moneiva y Joana García los vecinos y vecinas de todo el municipio podrán escuchar este programa a través de nuestra cadena Radio Mogán tanto el pregón como el memorial Sí, el próximo día 1 comenzaremos las fiestas del patrón de Mogán San Antonio El Chico son 13 días de fiesta el primer día es el pregón de la fiesta donde el nuestro pregonero será Antonio Suárez muy reconocido en el municipio de Mogán por varias generaciones porque fue profesor y también fue jefe de la policía local fue uno de los fundadores de la lucha de aquí en el municipio de Mogán y después con el colofón de los sabandeños y también el Domingo El Colorado Pedro Manuel Alfonso es decir un elenco de artistas relacionados con la música canaria que nos van a deleitar una vez que finalice el pregón al día siguiente es otro de los días importantes que es la romería una de las romerías que bueno más despunta en Gran Canaria sobre todo por el respeto que se le tiene a la tradición la vestimenta el ornamento es decir donde todos los barrios del municipio de Mogán van a estar representados para hacer las mejores ofrendas a su patrón y después el día otro de los días principales dentro de esos 13 días la misa procesión y con el canto de los pajaritos a San Antonio de Pado que es el día 13 con motivo del día de Canarias Radio Televisión Mogán prepara un programa especial con la artesana Pino Lorenzo como protagonista en él destaca su labor y lamenta que se esté perdiendo el oficio y nosotros hemos querido realizar un reportaje a la homenajeada de este año Pino Lorenzo la artesana de Palma del municipio vamos a escuchar algunas de las declaraciones de este reportaje en el que la homenajeada lamenta que se está perdiendo la costumbre de este oficio hoy sí antiguamente se hacía muchas cosas de estas pero no había estas cosas que hay hoy pero hoy si no lo hacemos porque no queremos pero por lo menos temo que nos enseñe y ya pero se va a acabar esto porque ya la gente jovia no quiere hacerlo mi vida mi madre antiguamente amarramos las apencas para amarrar tomateros íbamos las cogiendo una palma la de afuera y amarrábamos tomateros pero después mi madre hacía estera cerones para echar el trigo porque antes se cogía mucho trigo cebas y millos y entonces hacían cerones y los llaman dentro de los cerones y pues todo el año estabas moliendo con un molinillo que había antiguamente que era dos piedras y tú moliendo 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 y salía el gofio y después comíamos con ese gofio ¿sabes? íbamos al campo plantábamos cogíamos millos cogíamos de todo y ya los llamamos los cerones y mi madre se ponía haciendo eso y después hacía aro para hacer el queso de la paca que teníamos las cabras y pegamos hacen pleitas y hacía sombrero y a mí me gustaba si ella estaba hasta las 3 de la mañana con un jacho de té haciendo yo pegaba de ella y mis hermanos todos mi hermano David mi hermana Pabla todos hacían pleitas pero después yo seguí y ellos se quedaron sombrero estera cerones y escoba entonces eso lo hacemos y la ejecutiva del PNV votaba así a los presupuestos generales del estado asegurando que ponen por delante los intereses de los ciudadanos por encima de los del partido tras varios acuerdos con diferentes partidos ahora las cuentas pasan al senado tras el apoyo del partido nacional vasco que hace buenos los dos votos a favor de coalición canaria y nueva canaria y así sus respectivos acuerdos con el gobierno de Rajoy el apoyo definitivo del PNV que mantuvo en duda su posición hasta el final por la situación política en Cataluña y ese solicitud de pedir el artículo 155 y su derogación ha hecho buenos los dos votos también imprescindibles que previamente habían comprometido las formaciones nacionalistas canarias tras sus respectivos acuerdos con el gobierno central en ellos destacan como elementos centrales la mejora de la financiación para los servicios básicos de los canarios el aumento de las inversiones estatales vinculadas a los convenios bilaterales entre canarias y el estado y el incremento de los descuentos a los residentes para desplazarse a la península y para abrir el viernes llegaba probablemente la noticia de la semana el partido socialista presentaba una moción de censura contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy y el partido popular nosotros en radio televisión conocíamos las valoraciones de los políticos de canarias una actualidad que pasa inevitablemente por esa moción de censura que presentaba esta mañana el partido socialista ante el congreso de los diputados tras conocerse la sentencia de la trama de corrupción a la gürtel en la que el partido popular certificaba que se financiaba con una caja B desde su sede central el cataclismo político ha sido imparable desde entonces en menos de un día los partidos de la oposición han criticado abiertamente al actual gobierno y esta misma mañana el partido socialista registraba una moción de censura ante el congreso de los diputados la noticia del día sin duda en el ámbito nacional y que ha dejado también las primeras reacciones en canarias el presidente del gobierno autonómico consideraba que una moción de censura al presidente del ejecutivo central a mariano rajoy que no prospere podría ser contraproducente para españa debido a la situación con cataluña estas matizaciones en declaraciones a radio nacional en las que también esperaba que habría que ver el candidato del programa y la viabilidad de la misma censura la diputada de colección canaria por su parte Ana Oramas aseguraba que no apoyará una moción en la que se encuentre el partido Bildu ni nacionalistas catalanes el viernes también los niños y niñas del colegio playa de mogán celebraban la llegada del día de canarias los más pequeños los niños y niñas del colegio de playa de mogán ya celebraban algunas de las actividades nos va a contar más detalles la concejala de educación Pino González estas magníficas representaciones que nos han hecho además con motivo y homenaje al barrio marinero en el que nos encontramos perfectamente caracterizado y decorado y a la profesión de nuestros marineros que además muchos de ellos son padres, abuelos y bisabuelos de estos menores que están aquí hoy con esta magnífica representación todo un placer poder disfrutar de esta actividad y agradecer desde luego al gran trabajo que se hace desde la escuela infantil las educadoras y el personal de esta escuela infantil como la colaboración de los padres y madres de las familias en general que han contribuido para que esta actividad se haya podido realizar y por último conocíamos que se clausuraban las actividades enmarcadas en el día internacional de la familia y en la tarde de ayer se celebraba la charla Si Quieres Puedes en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín una charla con la que se trataba de profundizar el funcionamiento de las relaciones en el entorno familiar y se proporcionaban herramientas de inteligencia emocional la charla estaba incluida dentro de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Mogán por la celebración del Día de la Familia Hoy he estado haciendo un taller aquí disfrutando por el Día Internacional de la Familia tratando de encontrar todos los recursos que existen para que encontremos ese equilibrio que de vez en cuando necesitamos con nosotros mismos con nuestras familias con las personas que tenemos en nuestros entornos cómo aplicar nuestra inteligencia para saber gestionar nuestras emociones cómo aprender a comunicarnos con el entorno que tenemos que no siempre es perfecto cómo encontrar esa motivación en estos momentos que muchas veces no son sencillos bueno pues para eso ha estado diseñado este taller que con todo el amor y con todo el cariño del mundo han disfrutado pues prácticamente 30 personas de toda esta zona en Arguineguín en Mogán y de manera exitosa Esto es todo por nuestra parte les dejamos con nuestra programación habitual recuerden que nosotros volveremos con nuestros servicios informativos el próximo lunes con el primer avance a partir de las 3 de la tarde como siempre comandado por nuestra presentadora habitual de los servicios informativos de esta casa Sabina Ortega que pasen todos muy buen fin de semana Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!